Dele un nuevo respiro a su vida y salud, junto a Nuevo Respiro, empresa de artículos médicos que cuenta con los mejores precios y excelente servicio de venta y postventa, atendido por un equipo de profesionales para resolver todas sus dudas en amplias y cómodas instalaciones, únicos con dos box de atención, para probar sus equipos y artículos con la mayor privacidad. Nuevo Respiro, Galería San Nicolás Local 13, O'Higgins Esquina Castellón, Pleno Centro de Concepción.